Huepo, estoy condenado a morir un día asfixiado, comprenderás que a mí me cuesta mucho trabajo respirar. Bien, esto es un ejemplo de lo que no se deberá hacer, éramos tan ne**os, tan tontos. Jorge Ortiz de Pinedo a lo largo de los años ha sido considerado como un actor de comedia, con mayor alcance a nivel internacional. Él ha obtenido muchísima fama gracias a sus personajes, como el doctor Cándido Pérez, Jorge del Mazo de Cero en Conducta, o Plácido López en Una Familia de 10. Y es que este papel lo está interpretando desde el 2007 a la actualidad. Sin embargo, el estado de salud del actor ha jugado un papel muy importante en su carrera artística en los últimos años. Esto se debe a que su salud complicó su desempeño en algunos proyectos, y aunque usualmente el actor no suele tocar estos temas, en esta ocasión abrió su corazón para hablar un poco al respecto. Me detectaron un tumbo en el pulmón izquierdo, en el óvulo superior, me lo quitaron. El oriundo de la Ciudad de México concedió una entrevista a Matilde Obregón, para hablar sobre la influencia que ha tenido el programa Una Familia de 10 en el público. Además comentó el valor que encuentra en cada personaje de esta historia. Durante esta entrevista, la periodista le quiso preguntar acerca de su estado de salud, y es que el actor es sobreviviente de una enfermedad terminal en el pulmón. Además de que Jorge Ortiz de Pinedo tiene diabetes. Y por haber amado 47 años de mi vida, tengo EPOC. Estoy condenado. El actor aseguró que a pesar de todo, él se encuentra muy bien. Esto aunque sí tiene bastantes contratiempos de salud. Él recordó que en 2013 tuvo una cirugía, para que le retiraran parte de su pulmón izquierdo. Me sobrepuse a esto y dije, bueno, me han pasado muchas cosas en la vida, esto es una cuestión de salud. Con sus propias palabras, el actor en esta entrevista mencionó, A pesar de todo, yo agradezco la salud que tengo, que no es buena porque hace 8 años me dio c*** hacer. Me lo detectaron en el pulmón izquierdo, en el óvulo superior. Me lo quitaron todo. Y me quedé nada más con 4 lóbulos, uno aquí en el pulmón izquierdo y 3 acá en el derecho. El también productor comentó que él estuvo consumiendo por más de 47 años. Por esta razón también le detectaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Los fuman, que le vean de pensar y verse en estos espejos, que uno cuesta mucho trabajo, yo no sé. Pero eso no lo es todo. Hace algunos años, los doctores le detectaron al actor un nuevo contratiempo en su pulmón derecho. Por esta razón, durante sus visitas a la Ciudad de México, él tiene que cargar con un tanque de oxígeno, debido por supuesto a toda la contaminación de la ciudad. Además de que la Ciudad de México está ubicada a 2.250 metros, sobre el nivel del mar. Los pulmones completos. Entonces, los médicos se admiran un poco. Debido a esto, desde hace varios años y por recomendación médica, el actor se mudó a Acapulco Guerrero. El actor también agregó que los médicos se admiran bastante, porque por su manera de hablar, su forma de respirar, de poder aguantar el aire para hablar mucho, ha hecho que tenga una caja toráxica bastante fuerte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!